Noche de paz Bajo los astros que espalcen su luz Viene anunciando al niñito Jesús Brille a la estrella de paz Brille a la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Todos duermen de redor Bajo los astros que espalcen su luz Viene anunciando al niñito Jesús Brille a la estrella de paz 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 Brille a la estrella de paz